Una baja que presentó el día 20 del pasado mes de febrero, perdón, de marzo, que ratificó el lunes pasado, el lunes de Pascua, de la Semana Santa, y que, bueno, eso nos obligó a tomar una decisión respecto de la situación del Ayuntamiento, los expedientes que tenemos encima de la mesa, los presupuestos pendientes de darle a la oposición, de que los conozca la oposición para que puedan presentar alegaciones, es decir, una serie de trámites administrativos importantes y que no podíamos esperar demasiado tiempo. A partir de ahí, bueno, pues cruzamos una petición formal a la Dirección General de Administración Local, pusieron a nuestra disposición la gente que ellos creyeron más adecuada y que está en la bolsa, por lo tanto, reúne unos requisitos técnicos desde nuestro punto de vista importantes, y a partir de aquí nos hicieron la propuesta, o nosotros entendimos que la persona adecuada podía ser la que es, y, bueno, pues en definitiva es una licenciada en Derecho que tiene un posgrado que ha opositado a la Administración Local, por lo tanto conoce cuestiones teóricas y técnicas de la Administración y que, bueno, ahí está al frente hasta que esta situación se pueda normalizar.